¡Hola a todos! Creo que no les había comentado nada, pero me voy a ir de la ciudad donde vivo. De hecho, me voy mañana, entonces ahorita tengo que preparar todo para irme. Y eso también significa que tengo que dejar mi taller de costura, porque el lugar donde voy a vivir ahorita no tiene mucho espacio y la verdad no tenía caso que me llevara todas mis cosas. Entonces les voy a mostrar el taller. Y este es el gran espacio. Estaba un poquito desordenado porque ayer estuve trabajando. Pero bueno, este stand lo ocupo para colocar telas con materiales variados o retazos de tela. Acá arriba pueden ver los patrones. Este otro mueble es como para accesorios varios, para costura. Cajas con material, las bobinas, etc. Y de este lado tenemos un intento de makeover en la pandemia del taller. En teoría, esta pared era para colocar todos los hilos y para colocar los patrones colgados, pero pues no se hizo después. Mi mesa de trabajo con mis dos máquinas y pues el burro de planchar y el maniquí que siempre les muestro. Como ven, pues no me va a poder llevar básicamente nada. No me va a poder llevar mis máquinas. Entonces, pues es momento de despedirme de mi pequeño taller. Espero que donde esté me dé oportunidad de tener... Pero pues les voy a seguir subiendo videos. Y también, pues si tengo espacio en el nuevo lugar, pues vamos a condicionar. Vamos a hacer lo posible para condicionar algo. Y pues por lo mientras, adiós a mi taller. Lo vamos a extrañar mucho.